Hey que tal mijos Estamos aquí en un nuevo video Esta vez vamos a hablar sobre Las 10 series que marcaron Mi infancia, bueno no que marcaron Sino que mas me gustaban de cuando era niño Así que empecemos con Con el top crack Así que marca, mete la intro Ah por cierto, hay que dejar una F En el chat ahora por Por mi antigua intro, por la de esa en la que era Tipo una televisión, acaba de morir Si acaba de morir, me acaba de saltar el copyright Por las canciones y pues ya Ahí murio la intro Así que mete de marca Una nueva intro que este igual De chevere Pues bueno vamos a empezar con un video Que me hace bastante ilusión Como ya leyeron en el titulo Hoy hablaré de las 10 series Que marcaron mi infancia Antes de empezar el top Debo aclarar que esto fue creado Desde mi punto de vista Así que espero que respeten mi opinión Y si no que vayanse a ver Número 10 Ben 10 Mira eso suena gracioso Puta ma Te llego algo muy especial Y lo atrapo Y todos sus secretos El sabra Con superpoderes El cambio Y ahora es Ben 10 Bueno Ben 10 es una serie original De Cartoon Network Estrenada en el año 2005 Bueno Una aclaración Estoy hablando de la primera temporada De Ben 10 Porque para mi Esa ha sido la mejor Aunque la segunda También Si que tenía lo suyo Y después ya se fue A la ñonga Esa hueva Pero con la primera Imagínate a mi Con 5 o 6 años Ahí Viendo a un niño Que le llega un reloj De 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 espacio Y se puede transformar En cualquier alienígena Ah perro Traes el Odmiteric Bueno al principio Solo eran 10 Por eso eran Ben 10 Ponte verga Pero imagínate Transformarte en 4 brazos En Cannonball Ah por cierto F Otra F en el chat Por los gorditos Que le hacían bullying Con el apodo de Cannonball ¿Tú que piensas al respecto Yubarta? ¡Ajá se mamó! Lastimosamente Si tuve compañeros Que le dijeron Esos apodos Y la dejo en el En el top 10 Por Por el simple hecho De que tuvo una decadencia Brutal Después de la segunda O tercera temporada Si fuera solo La primera temporada Si pudiera estar En el cuarto O quinto puesto Número 9 Power Rangers Bueno este es un caso Un poco más especial Como ya saben Yo soy súper joven Así que por eso Yo no vi la La serie original Me refiero a la Primera temporada Yo empecé con Los Power Rangers Dino Thunder Eso Recuerdo que daba En la televisión En un canal ecuatoriano Lo mismo Lo pasaban Y a mi me gustaba mucho Por A ver La canción Era epiquísima La La chica De los Power Rangers Era bellísima Los Power Rangers Negro y blanco Eran Otro nivel Loco Esa serie Aunque esa serie Fue estrenada En el 2004 Aunque yo la debí Haber visto Después En el 2008 2010 Y luego Y luego está Y luego está La primera temporada Que esa sí Que la vi un poco Más Más grandecito Como de unos 11 No 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 son 10 11 años Más o menos Sí La primera temporada Es buenísima Aunque luego Si ya te pones A ver la serie Ahora de adulto Te das cuenta Que los episodios Que hayan En el repetitivo Y puede llegar A ser un tanto Aburrido Si ya no disfrutas Viendo eso Número 8 El chavo Del 8 Bueno esta serie Es especial Porque la puede disfrutar Un niño de 5 años O un adulto De 80 años 90 110 120 Un adulto Que está a punto De agonizar Pero a todo el mundo Le llega a gustar el chavo Sí A mí me gusta A mis familiares Le gusta A los niños De la casa Les gusta A los bebés De la casa Les gusta O sea que el chavo El chavo vale largo En la que te puedes reír A carcajadas Cada rato Y aparte Teniendo a uno De los mejores Escritores latinoamericanos Que es Roberto Gómez Bolaños Y obviamente Sin obviar al gran Cantinflas Que también era Un gran escritor Aunque esta también La tengo que dejar Muy abajo Por la decadencia Que tuvo En las últimas temporadas Ya empezó la decadencia Con la salida de Kiko Y luego sí Ya cuando Finish Finish O sea Para mí ya se terminó La serie Ya dejó de tener gracia Fue cuando Se fue Mi personaje favorito El gran Don Ramón Porque Literal Don Ramón Era el Pilar del chavo Del 8 Por ejemplo ¿Con quién peleaba Doña Florinda? La bruja del 71 ¿De quién se enamoraba? Kiko ¿A quién molestaba? El señor Barriga ¿A quién iba a cobrar la renta? Porque eso Era una de las escenas Más épicas Y graciosas Que se podía poner En el chavo El momento En el que Don Ramón Y el señor Barriga Peleaban Peleaban Discutían O le veían Las huevas Para cobrarle la renta O sea que Todo Todo el chavo Giraba en torno A Don Ramón Porque con él Era como un engranaje Sin él No había No había Cómo hacer nada Y bueno Ya porque Las últimas temporadas Los niños De la vecindad Ya no parecían Unos niños Se veía un poco Creepy Esos Esos últimos episodios Así que por eso Me dejo en el puesto 8 Número 7 Bob Esponja Esta serie Nos ha dado Tantos memes Loco Uno de los personajes Más carismáticos Favoritos De la gente De 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 Nickelodeon Uno de los mejores personajes Que pudieron haber creado Que es No no es Bob Esponja Bob Esponja también es Garísima Es chévere Pero Patricio Estrella Es otro nivel De esa serie En el que nos demuestra En cada episodio De inocencia El carisma El cariño Y aparte Loco La canción De la pizza De Don Cangrejo Número 6 Ed Ed Y Eddie Esta es una serie Un tanto más Antigua Esta no tengo Ni puta idea En que año salió En el que Lo único que buscaba Esta serie Era divertir A los niños Con su humor Absurdo Pero cada vez Era divertido Cosa que muy pocas Series logran Con personajes Super mega Carismáticos Con la inocencia De un vecindario De niños Que solo les Les importa jugar Aunque también Ya en las últimas Temporadas Ya empezó a ser Un poco Cancino Ese Ese humor Absurdo A mi ya me llegó A cansar Pero no sé Por qué me gustaba más Que las anteriores Series que he dicho Será porque Veía Veía mucho eso Número 5 Jimmy Neutrón No les pasaba Que de niños Querían recorrer Las cosas Como Jimmy Neutrón Yo recuerdo Que de niño En pleno examen Sabía estar Así en plan De Verga loco Recuerda Los puras Coño Y para mi Eso Yo siempre Intentaba hacer Eso en las pruebas Cuando no estudiaba Nada Aunque nunca Estudio nada Pero Algo que me gusta También mucho De esta serie Es la animación Que incluso Si la llegas A comprar Con series Actuales Podría Ser Muy Muy buena Porque Últimamente Estos años Las animaciones De las series Literal Son más En 2D Ya no son tanto En 3D Tal vez será Por presupuesto Recursos Que lo hacen así Ahora No lo sé Hasta recuerdan El crossover Que hizo Con los padrinos Mágicos Eso era Más épico Que cuando se reunieron Todos los vengadores En endgame Insecto Número 4 Drake Y Josh En lo personal Para mi Esta es la mejor Serie que pudo haber Hecho Niquelodeon Si alguien viene Con sus otras Mierdas De iCarly De otras Series Que vengan Y nos sacamos La madre Aquí mis hijos De puta Aparte de que La intro Es genial Aunque Que se robaba Literal Todo ello Ahora Casi siempre Josh Con Las maneras Que te hacía Reír Porque A ver Cuando empezó La serie Era súper Inocente Súper Inocente Y cuando le pasaba Algo Era Súper Gracioso Cuando se quería Declarar a las Chicas Cuando bailaba Con Drake Cuando estaban En smoking Cuando se viste Mujer Y aparte Recuerdan Esta escena Que es Súper Súper emotiva Que a mí Esta escena Casi me hizo llorar Te necesito más Yo a ti Que tú a mí Te necesito mucho más Yo a ti Que tú a mí Sí, perdón Viejo Lamento que hayas llegado Tarde al examen Y lamento haber aplastado Tu bici Y también lamento Ser el peor hermano Del mundo Y lógico Tú estás mucho mejor Sin mí Tienes Tengo que hacerte Entender Que Tan solo Lo lamento Josh Perdóname Aunque bueno Después de la serie Hubieron muchas Polémicas Entre el pack De Drake De que Josh No invita a Drake A su boda En la que Drake Se vuelve mexicano En fin En fin Número 3 Coraje El perro Cobarde Esta sí que es Una de las series Que más Más Me han transmitido En mi infancia Entre el miedo Y la diversión Que te daba Esta serie En la que traía Personajes Perturbadores Que te perturbaban Que de niño Te ibas a tu cama Y te quedabas Y recordabas A esos personajes Que quedabas En plan de Coño no me lleves San Pedro De aquí Carajo Aunque también Con personajes Súper dulces Como era Muriel Aunque el mensaje A mí que me llevaba A transmitir esta serie Viéndolo bien ahora Es de que Por más Más Miedoso que seas Por lo Más Más Miedoso que seas Siempre tienes que Que afrontar Tus miedos No importa Qué Así sea Para proteger A tus seres queridos A tus seres amados O incluso Para hacer el bien Cosa que No me canso De recalcar En mis videos Y por eso Por eso es que Amo a Coraje El perro Cobarde Aunque algo gracioso Te viene aquí Un dato gracioso A Coraje En España Le dicen Nagallas ¿Cómo putas Le dices Nagallas A un perro Loco? O como En España Le dicen A las chicas Superpoderosas A las supernenas En España Deadpool Le dicen Masacre Masacre A Deadpool Loco Ay España 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 Aparte de Pernos al bromas Al prisas Andan bien España Número 2 Dragon Ball Dragon Ball Z O Dragon Ball Bueno aquí Si que puede haber Un intercambio Dependiendo De como este En cada momento A veces puede estar En el top 1 Dragon Ball A veces puede estar En el top 2 El que esta ahora En el 1 You know Esta ha sido una serie Que he dejado tirada Los últimos años No he visto nada Solo vi la pelicula De Brody Es lo unico Que he estado cercano A esta serie Bueno aunque ya creo Que les he contado Anteriormente En algún video Mi historia Con Dragon Ball Así que te dejo Estar de las 20 películas Aquí arriba Loco Aquí arriba Para que veas Más a fondo Como te narraba De esta anécdota ¿Por qué me gusta Tanto Dragon Ball? Por el simple hecho De que te transmite La fuerza de voluntad De ser el Saiyajin Más débil A convertirse En el más fuerte El más poderoso Aparte un gran mensaje Que una vez vi En un video De Luzu Vlogs En el que decía Que el trabajo duro Siempre vence Al talento natural Algo en lo que estoy Completamente de acuerdo Porque yo talento natural No tengo en nada Nada Todo lo que En lo que estoy Entre comillas Bueno Es por el trabajo Que hago Por la dedicación Que le meto Y por las ganas De aprender Que siempre le meto Esto puede Adaptarse a muchos casos Colegio Noviazgos Deportes Y por eso Muchas veces Tienes que meter Ese mensaje En la cabeza Para intentar ser mejor Mejorar Poder estar arriba Hay que hacer un sacrificio Para poder hacer Ciertas cosas Y poder llegar A destacar en algo Y por eso Por eso Amo me mama Dragon Ball Por el mensaje Que te puede llegar A transmitir Entra Tienes que ser FREE Pero en cuando Quisen te atras Tienes quizás Pero en el espacio Quisen te atras Tienes bezgustным Este ya puede llegar a ser super, mega, obvio para la gente que me conozca Así que, marca, métete la canción, loco Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Sí, sí, la mejor jodida serie de mi infancia La serie que más tiempo he dedicado en mi vida Puede estar dividido en serie, videojuegos, películas, en todo Es en lo que más tiempo he dedicado en mi vida Aunque actualmente ya he dejado muchas cosas de eso de dado Ya no veo muchas series, por decirte, no veo ni series, loco, ahora Recuerdo que cuando era niño, cuando tendría mis buenos 12, 13 años Me sabía todos, todos los jodidos nombres de los Pokémon Tengo incluso una carta, Pokémon Recuerdo como tuve la primera vez mi juego de Pokémon Verás, yo una de las primeras consolas que tuve fue un Game Boy Advance Y recuerdo que mi primo me dijo que un vecino nuestro Que ya era, ya era un tanto mayor Que tenía el juego de Pokémon, de Pokémon Rojo Juego Y yo dije, verga, loco, hay que ir a pedirle ese juego, cabrón Hay que ir tras ese hijo de perra Y recuerdo que el hijo de puta No nos quiso prestar el juego Pero yo, como un alma toda inocente Y cabrona que era Me hice el triste que quería llorar Y los papás le dijeron, dale juego Y me lo dieron Y nunca se lo devolví el cabrón por no querer prestarme Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Pero igual, es un buen recuerdo de cómo obtuve mi primer juego de Pokémon Y bueno, Pokémon sí que fue una de las series más entretenidas, divertidas que pude haber visto cuando era niño Y bueno, cracks, eso ha sido todo Espero que les haya gustado mi top 10 de series de mi infancia Mis favoritas Espero que les haya gustado No olvides dejar tu me gusta Compartir Activa la campanita, guacho Activa la campanita, loco Comenta si te gustaría algún tipo de video diferente Algo que te gustaría que haga Porque este canal no es únicamente mío También es suyo Así que espero que les den apoyo Compartan Y nos vemos en un próximo video, mijos Adiós Coño ¿Qué carajos me pasa? ¿Por qué nunca llevo a tapar el lente? ¿Está mal o qué? ¿No tapa el lente, loco? A ver Otra vez Otra vez, puto lente de mierda Otra vez, puto lente de mierda